Para racionalizar fracciones con un solo término debajo, se multiplica arriba y abajo por la raíz que esté debajo, justo así. Ahora, en la parte de arriba, como 9 no tiene raíz, entonces se copia tal como estaba, así. Y debajo, como se multiplican dos raíces iguales, se coloca una sola vez, pero con exponente 2, porque aparecían dos veces. Y siempre el exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada, así que solamente queda 5. Y multiplicado por 7, 35. Siempre ver si es que estos dos números se pueden simplificar, pero en este caso, como no se pueden simplificar, termina ahí.